Nos ocupamos de la actualidad internacional puntualmente de la crisis en Grecia, ¿no? Así es, y se ocupan de este tema dos de nuestros compañeros, Raúl de la Torre y Telma Luzani. Exactamente, Telma, y con... bueno, bienvenida, ¿qué tal? Buen día. Y con novedades en el gobierno de Grecia, con un Giorgio Papandreou que viene bastante cacheteado, bastante complicado. Sí, la crisis económica indudablemente iba a terminar en una crisis política. Ayer hubo una reunión de gabinete que terminó en la madrugada y finalmente cambió parte de su gabinete como ya estaba previsto, el ministro de Defensa, que se llama... Evangelos Benicelos. Benicelos va a reemplazar... Digo, porque yo tengo una pronunciación muy fluida, se da el griego. Manejas el griego. Reemplazó a Papa Constantinou, que era el ministro de Economía, justamente en ese cargo tan difícil. Digamos, lo que ha hecho Papandreou, por lo visto, es basarse en las figuras fuertes del socialismo, del partido PASUC, que es su partido de movimiento socialista panhelénico. Recordemos una cosa, que cuando asume él en el 2009, en realidad lo que se encuentra es con un gobierno, el conservador, que había mentido. Le había mentido a la Unión Europea, había dibujado todas las cifras y Papandreou se encuentra con esta situación. Se destapó la olla. Se destapó la olla de lo que ya estaba. Bueno, te decía la crisis en el partido, porque hay 35 diputados que le han hecho cuestionamientos a su liderazgo, 3 han renunciado en las últimas 48 horas, mantiene las bancas, digamos, las 155 bancas que tiene el Congreso las va a mantener, pero hay una crisis interna que es gravísima. Hay dos aspectos que en este sentido hay que tener en cuenta. Primero, que Papandreou, para recibir la ayuda del Banco Central Europeo y la Unión Europea, necesita aprobar algunos de estos proyectos, estos planes de ajuste. Si no tiene mayoría en el Congreso, se le va a hacer bastante complicado. Y a la interna del Partido Socialista de Grecia hay que decir que este hombre que Benicelos, que nombró como Ministro de Finanzas, es decir, lo pone en el ojo de la tormenta, era quien con el que él confrontaba por el liderazgo del Partido Socialista. Es decir, que eligió a su rival para tratar de fortalecerse y volver a ganar espacio o recuperar el apoyo de su propio partido. Porque el que estaba en riesgo es el mismo, y yo creo que todavía lo está. En cuanto al Parlamento, mira, sigue teniendo mayoría. Es decir, el 29 de junio teóricamente tendría que aprobarse el paquete, posiblemente siga. El tema es que lo que sucede es que con la gente en la calle es muy difícil, o le va a ser muy difícil que los diputados, aún los de su propio partido, defiendan este paquete. Por eso estas renuncias y esta especie de rebelión interna en el partido, porque está la gente en la calle y entonces va a ser muy difícil aprobar ese paquete. Sí, recordemos que en medio del paro, la huelga de 24 horas que hubo esta semana, y tenía que ir al Parlamento a llevar el paquete, Papa Andréu le propuso a la oposición hacer un gobierno de coalición, un gobierno de unidad, y la respuesta de la oposición fue, dice, sí, un gobierno de coalición con el socialismo, sí, pero si usted renuncia. Claro, claro. Y el día de su cumpleaños le tocó la... Y lógico, era lógico. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas respecto de esto, y hoy creo que un tema interesante es que se va a reunir Angela Merkel, la alemana, con el presidente de Francia, Sarkozy, dos posiciones diferentes en la Unión Europea respecto de qué hacer con Grecia, pero se reúnen hoy, y bueno, de allí se da supuestamente alguna solución. Y con mucha presión en ambos casos, porque justamente los bancos franceses y los bancos alemanes son los principales acreedores de la deuda griega, que está al borde de la cesación de pago. Varios intereses en juego. Bueno, Telma, gracias. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito.